El tema de las multas a ciudadanos por promover la invasión del espacio público al comprar empanadas en la calle generó hoy el pronunciamiento del gobierno. A instancias de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, la ministra de Justicia aseguró que hay que capacitar a la policía para aplicar el código. La presentación del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque se ambientó por una férrea oposición, que primero exigió cuentas en la Comisión de Paz, donde cuestionaron el bajo presupuesto para la implementación de los acuerdos. Frente a lo cual, la ministra del Interior ratificó el compromiso con la paz, pero dejó en claro las metas del Plan de Desarrollo. Es decir, el problema de pobreza y de inequidad en Colombia va más allá del Acuerdo de La Habana y de los 170 municipios identificados como PEDES que han sido tenidos en cuenta. Luego llegaron las críticas en la Comisión Primera, donde la actuación de la policía en los últimos días contra los vendedores informales desató fuertes críticas. No podemos dejar pasar por alto ese cuentico de que la policía, en lugar de estar ahorita persiguiendo ladrones, ande persiguiendo a las personas que devengan su sustento de una empanada. En mi opinión, la interpretación que hizo la policía del numeral sexto del artículo 140 del Código de Policía fue una interpretación equivocada. El sentido del Código de Policía era realmente ir contra las mafias del espacio público. La ministra planteó la necesidad de capacitar a la policía o incluso modificar el código. Finalmente, llegó la presentación formal del plan, con un costo estimado en 1.100 billones para el cuatrenio con metas que buscan llevar el desempleo al 7.9%. Vamos a llevar a 1.6 millones de colombianos a que tengan entonces acceso al mercado laboral. Ahora inicia la discusión en las comisiones económicas conjuntas, donde se presentará la ponencia del proyecto en las próximas semanas.